Más de la final No lo jugué este modo Ya estoy yo Ya estoy yo Ya estoy yo Más de la final Más de la final Más de la final Más de la final Vamos, esto va a estar bueno, jajajajajaj, eso digo yo, uuuy me hice pelotas, jajajajajajajajajajajajajajajaja Y yo no te imaginas, ahi va, buh, uuuh, sacé de peda, eh, cosas que pasan Uy no llego, jajajaja, acá va a tener que tomar Yo voy a intentar agarrarme Ahi les vooooyiii No, llegaba pero justo caí en el hueco, jajaja, jajajaja, llegué pero caí viste Ahí les voy ¿A dónde se supone que hay que llegar? ¡No, lo agarre! ¿En el edificio? En el edificio Hasta ahora Yo ya me fui a la mierda A ver Si, aunque explote Llegué, ahí está ¿Pero te tomó el check, güey? Sí, me lo tomó Tuve que pegar una vuelta Porque si no Se caía Y no llegó ¡Eh! ¿Qué onda? Justo yo llego Y Pachorra también Consejo Ah, no, pero No sé si Pachorra Estoy usando el joystick Puh, me quedé arre atrás Me está diciendo Ahí viene el otro salto Y todavía no lo encontré Seguro que ahora que lo pido Eh, ¿qué te digo? Ahora que lo pido Está ahí Ay, ay, ay ¡Ahí les voy! ¿La agarraste? Creo que sí Ahora sí lo agarré Sí, ahora la agarre Chau, chau Algo me hice Acá vino un saltito Uh, me hice pelota Ahí te di un poco de ventaja Por ahora no Ah, acá sí hay un salto Uh, me voy a la mierda Me voy a la mierda Me voy a la mierda Me fui a la mierda Ah, no, mirá Llego, 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 llego Llegué, bien No sé por dónde había que saltar No sé por dónde había que saltar ¿Dónde está el chingón, boludo? Ay, Dios No lo veo, boludo Me hice pelota Y ni siquiera llega arriba Al edificio Sí Agarré el checkpoint Ahí vamos Uh, qué hiciste ¿Qué hiciste pelota? Caí Caí Man Iza Uy, se escuchan los peatones Diciendo Jesús Christ Aéreo Ay, ay, ay Uh Creo que voy directo al checkpoint Y hasta me pasó un poquito Uh, mamá Ay, caí parado La mejor es que caí parado Mamá Creo que estoy por el final Pero me hice pelota Sí, algo me dice que es el final Porque voy directo al muelle Si no es el final Voy a hacer pelota Contra algo Sí, ahí está el final Señores Llego al final Vamos Primero A ver, a ver Ah, bien No, madre Pachorra Uh Sí, está por ahí Al final Te falta un poco Llego, llego Sí Sí, yo ahí me pase Tengo que ir Tengo que ir Hasta que lo parió Encima te trabaste Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir Ahí va Uh, boludo Demasiado derecho Ahí está el final Creo que es ahí todo derecho Es la llena Está guerrero Muy bueno ¿Viste? Esas son las que me gustan a mí Hay peores Igual te digo Eso sí Hay peores Ahí cuando saltás La rampa Es el final No, me dijeron Esa No, no, no Ahí era el final Y ahora tiene 30 segundos Que si no está Más o menos Por el salto Donde te engancha vos No llega ni loco Uh No Me pasa que no No No, la tiene jodida Está muy atrás No, falta 8 O no tanto Pero el problema Es que le queda poco tiempo Claro Tiene que quedar roto De leche Si no Se rotase mucho Boom Uh, pensé que le iba a explotar El auto No ¿Por qué te pone Una porta Sí Ay A ver Es re bizarra Esta Pero está bueno Subí de nivel Por fin Nivel 6 No 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 No